¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Copa de la FIFA. Yo soy Andrés y vamos a ver las recompensas de FUT Champions. Y la verdad es que siempre llevamos desde el principio de FIFA dejándolo en 11 victorias. No me renta, me pillo mucho cabreo. Y esta semana he empezado fatal. He empezado, no sé si creo que tuve un FUT Champions peor, no recuerdo bien, pero he empezado con... Un 3-3, ¿vale? Empieza con un 3-3. Muy mal. Y digo, hostia, vamos a ver hasta dónde llegamos esta semana. Lo dejamos en rango 4 en el último partido. Tenía que ganar uno de los tres últimos. En uno he perdido el penalti y en el otro me ha ganado justamente. Así que me sobraban tres partidos y casi la cago. O sea, al final he conseguido el rango 4 en el último partido, chicos. Es lo que hay. Como digo, he empezado muy mal en el FUT Champions. Antes de abrir los sobres vamos a hacer una cosa que se lo vi a Chigre y me gusta. Y es hacer como una especie de... de darle como nota a los jugadores, a los 11 que han jugado y a los que usa como revulsivo que han sido bastante. Así que empezamos por la portería Ter Stegen. Con Brethe Ter Stegen, con Felino, no me entusiasma. Me da la sensación de que para menos que con básicos. Pero puede que también sea una cosa un poco subjetiva. Tenemos a Dani Carvajal. Hemos jugado los 20 partidos del FUT Champions y alguno más. Cero goles, dos asistencias. Me gusta mucho. Creo que tiene chances de subir por lo menos un puntito más. Así que le daría... a Ter Stegen le daría un 6. A Carvajal quizás un 8. Un 8 porque... sí, un 8 está bien. Rüdiger ya se empieza a quedar atrás. Se lo noto. Le falta ritmo para el nuevo parche. Aún así sigue funcionando. Le daría un 7. Alaba es más lento. Pero esa conducción que tiene... Le daría también... si a Rüdiger... no me acuerdo lo que le da Rüdiger. Bueno, Alaba le daría un 8. Mendy le damos un 8 porque sigue funcionando. Sigue siendo muy top. Y luego ya pasamos al medio campo. Mascherano me ha gustado mucho. No me parece que mejore increíblemente a Kanté. No me lo parece. Pero me ha gustado mucho. Le daría un 8,5. Pero es que a Kanté normalmente le solía dar esa nota. Que sí sigue siendo increíblemente top. En mi opinión. Sobre todo para lo que nos costó. Le daría un 8,5. Keihil. Ojo con la apuesta de Keihil. Tenéis una review en el canal. Hemos jugado 15 partidos. No hemos jugado a todos los FUT Champions. Los 15 han sido FUT Champions. 7 goles. 4 asistencias. Es una locura porque, chicos, es medio centro. Es medio centro. Jugamos 4-3-2-1 y es nuestro medio centro adelantado. 7 goles. 4 asistencias. Pero es que no ni os imagináis la cantidad de partidos que me ha salvado rompiendo líneas. Y no falla ni una, tío. Es increíble. Yo a Keihil le doy un 10. Me diréis, coopera. Un 10. Un puto 10. Para mí ha sido el MVP de los 15 últimos partidos de FUT Champions. Y le doy un 10. Y me quedo tan pancho. Donovan, que ha sentado a Vinicius porque le deberá quitar a Donovan. Pero el problema es que Vinicius falla mucho. Vinicius falla mucho. Y Donovan no. Como veis, un tío que juega en la banda. 40 goles en 78 partidos y 22 asistencias. Está muy bien. A Donovan le damos un 8,5. A Lobairán, que juega en la otra banda, 41 partidos. 12 goles, 11 asistencias. Muy poquitos goles. Es verdad que es una de las mejores cartas del juego por su ritmo. Pero le vamos a dar un 8,5 porque espero más de él. Da mucho al palo. Muchos de sus tiros van al palo. Pese a tener un buen tiro. Y luego tenemos a Johan Cruyff. Que llevamos 76 partidos. 37 goles, 14 asistencias. Le vamos a dar un 9. Porque en los momentos decisivos siempre está. Y funciona muy, muy bien. Y luego como revulsivo, no voy a decir todo el banquillo. Sino lo que hemos usado. Hemos usado a Vinicius los 5 primeros partidos como titular. Los 15 últimos como revulsivo. Y Vinicius, qué decir. Jugaba muy rápido, que rompe líneas. Y que no ha resuelto más de un partido complicado. Así que le damos a Vinicius como revulsivo un 8. Llorente lo hemos usado tanto de minicentro como de lateral. Ya se queda atrás. Le vamos a dar un 5 raspado. Y Neymar me ha gustado mucho como revulsivo. No es titular porque es muy difícil linkearlo. Le vamos a dar un 9 como revulsivo porque funciona bastante bien. Darwin Núñez no me está gustando mucho como revulsivo. No me está gustando mucho. Cuando juega contra mí me revienta siempre. Pero cuando lo uso yo, no. Fijaros, 36 partidos, solo 3 goles y una asistencia muy pobre en número. Si lo comparamos, por ejemplo, con Neymar, que también es y ha sido siempre revulsivo. Y que lleva en 4 partidos más, pero lleva 10 goles y 8 asistencias. O sea, la comparación Núñez-Neymar, jugando Neymar siempre en banda y Núñez como delantero, pues bastante sorrejante. Así que a Darwin Núñez le damos un 4. Y bueno, ya Gaspo, Javi y tal han jugado bastante poco, así que no lo vamos a contemplar. Bueno, dicho esto, chicos, os voy a enseñar primero, porque he visto que me han subido las monedas y me parece que no es solo por el FUT Champions. Algo habremos vendido. Mira, tenemos un par de millichs que los compramos en 16 y pico, 17. Los vendemos ya en 20. Algunos cundecos en los que movimos, tal. Y bueno, y por aquí, mira, este Miguel Luis, platita. Ayer subieron las platas y alguien me lo ha comprado en 2.500. Bueno, pues esto son las cartas que tenemos ahora mismo. Vale, perfecto. Vamos a abrir directamente la recompensa. Deseadme suerte, chicos, chavales. Deseadme suerte. Y me decís si es mola esto de que le demos nota a los jugadores. Esto me suena que se lo vi a Chigre. Juraría que se lo he visto a él. Así que se lo copiamos, porque me parece una muy buena idea. Vaya pelo llevo, tío. Es que es temprano. Me he levantado hace un rato y digo, me tengo que peinar para zumbi. Y pues la verdad es que no. Al que no le gusta que mire para otro lado. Los rejos son una puta pena, las cosas como son. Fijaros, empezamos con un Otavio, media 84. Es que no sé ni si hay alguno bueno, chicos. Bueno, mira, mira. Hostia, es que Nuno Mendes... Ostras, es que Nuno Mendes me parece interesantísimo. Pero creo en media. ¿Cuánto vale Nuno Mendes, chicos? Porque claro, si Nuno Mendes vale menos que Krohs media. Pues me quedo con Krohs, ¿me entendéis? Pero es que Nuno Mendes me parece muy interesante. Me parece muy interesante para sentar a Mendy y pillar algún empapeo o alguna cosa así. 25K. Nada, nos vamos a quedar con Krohs por la media, chicos. Nos quedamos con Krohs. Ahora es cuando nos sale otra vez Krohs. Siempre pasa eso, ¿eh? Ya no podía haber salido... No. A ver, no me parecen tan malos. Hemos tenido media, hemos tenido ahí un Nuno Mendes por ahí. Quizás me tienen que haber quedado con Nuno, ¿verdad? Pero bueno, siempre podemos comprarlos, chicos. A ver qué nos han dado en objetivos por si hay algún sobre. Nada, ¿no? No nos han dado nada, ¿no? Estos son puntos de estos asquerosos. Vale. Bueno, abrimos directamente los tres sobres. A ver si tenemos suerte y sacamos alguna Pacto Glory que sea interesante. No pido mucho. La verdad es que no son muy buenos sobres los que hay. Vamos a empezar con el de Dressif, ¿vale? Como no hay gran cosa, no espero que me salga nada así interesante. Nuno Mendes estaría bien. Bueno, no es ni Caminante, Portugués, Defensa Central. Ya podría haber sido Nuno Mendes. No. Nos cogemos un torrado, chavales. Y nos salen tres cartas que prácticamente imagino que estarán a precio de cartas. Nos las quedamos. Nos las tiramos. Y empezamos por el sobre Jumbo de jugadores únicos. Deseame suerte, que sea especial, chicos. Vamos. Bueno. Espanel, ¿no? MCD. Es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido, chicos. La verdad. Vale. Camerún, México. Ya va. Camerún. De México es que tenga bastante. De Camerún no me suena que tenga mucho. Mira. Me vuelve a salir un hana. No vuelve a salir un hana, tío. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo me puedes dar el mismo pick? No es que no tiene sentido. Vale. Nos quedamos con Ecuador. Mira. Siempre se celebran los qataríes. Pogba. Que no va al Mundial, por cierto. O que no ha ido, mejor dicho. Está lesionado. Es Meikel. Munir tampoco va al Mundial. O sea, es que no están dando uno. Vale. Dios mío, nos quedamos con el coreano mismo. Y ahora veremos lo que hay en el sobre, chicos. Vale. Perfecto. Y aquí ya vemos lo que hay en el sobre. Una auténtica basura. Increíble. Increíble basura. Esto es repetido. Hay demasiado repetido. Luego les pego yo un repaso a ver si alguno se vende. Y si no, pues tendremos que descartar alguno. Porque tenemos demasiadas cartas ahí en el mercado. Vale. Y vamos a poner sobre Ultimate. A ver si hay suerte. Porque esto, la verdad, es que está siendo un desastre. En línea general, un auténtico desastre, chicos. No es especial. No es caminante. Bueno, sí, es caminante. No se supone que se va a la izquierda. Es un follo en esto, ¿eh? Podría haber alguna carta roja detrás. Es posible, ¿eh? Viene una mierda detrás. Bueno, más nada, chicos. Nos lo guardamos para si mañana sale el héroe. Mira, en Abri. Me ha ganado. Hombre, un Mbappé de estos también estaría bien, ¿no? Azmón. Azmón, perdón. Un Mbappé de estos para usarlo como reducido en estos FUT Champions. Porque yo las cartas estas rojas no las voy a meter como titulares nunca. O sea, bajo ningún concepto. Ya me puede salir aquí Ronaldinho, World Cup, que no lo pongo. Los quiero como reducido y ya está. No voy a armarme un equipo ahí en plan… Ve, la recompensa un poco mierda, ¿no? El Senegal es que tengo yo un montón. Eden Hazard. Que, por cierto, chicos, no sé si viste que hay un poco de polémica en Bélgica. Porque una de las fotos del otro día que juega un amistoso en el descanso se ve a Hazard un poco gordo. Está gordo. Así que, Hazard, vuelva a la andada. Es que es lo que hay. Es que es lo que hay, chicos. Le gustan las chipburgues, como os dice. Luego miraré los portugueses, a ver si todavía tienen algo, a ver si me ha salido algún ecuatoriano. Que imagino que todavía estarán caros, etc. Pues nada, las recompensas no han sido gran cosa. Pero bueno. Bien, ya está. Es lo que hay, chicos. Por eso es que no merece la pena. Yo siempre lo digo. Merece la pena pelear de rango 4. Te merece la pena hacerte 11 victorias y que te sobre entre 4 partidos los regalas y sacas lo mismo. Es que es la verdad. Es que sacas las mismas cosas, prácticamente. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle like, comentad, suscribiros y todas esas cosas. Nos vemos. Por cierto, hoy no tenéis directo, pero tendréis una review de Mascherano. ¿Vale? Si os quiere, cuidados mucho. Chao.